hola gente apaña de youtube aquí yoli bienvenidos para hoy tres ideas con deco paz muy sencillita decoraremos una pequeña libreta una piedra pieza papeles y haremos un marca páginas y acompañan tres grandes amigas mías de toda la vida arrancando en youtube nuestra miriam de ideado a mano y su bonito costurero mi tocaya yoli de creados con pasión con esta tablilla tan preciosa y mi compi amparo del canal amparo la cruz y con esta cesta tan bonita en la descripción y al final del vídeo os dejaré los enlaces de sus canales y de sus vídeos vamos con el paso a paso de estas tres sencillas ideas con deco paz me acompañas para la primera idea usaremos una servilleta vamos a recortar un pajarito guapo de esta servi que me mandó mi compi amparo quitaremos las otras capas nos quedaremos cola del dibujo y con un pincel humedecido en agua recortaremos su silueta rasgando con cuidado la zona delimitada y así es como nos queda es que se vuela este tierno pajarito va a ir acompañado de unas bonitas florecillas sacaremos por ejemplo tres cada una de un tamaño distinto si hoy también hay mini piezas y voy a poner este conjunto tan bonito en una piedra para mí preciosa ya que es típica de las playas tan bonitas que hay en nerja málaga y brillen al sol que son una locura no me atrevió a pintarla porque no quería que perdiera ese brillito que le da el astro solar así que ale a ponerle cola blanca diluida con agua y a colocar con mucho mimo al pajarito en ella para evitar arrugas colocaremos un plástico por encima y con ayuda de esas capas que le hemos quitado a la servilleta daremos una pasada desde dentro hacia afuera repetiremos también estos pasos para incorporar las bonitas flores y 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 ahí sigo mientras aprovecho y te invito si eres nuevo o no va por aquí a suscribirte al canal dale ese botoncito rojo y quédate conmigo venga que vamos terminando la idea y por último aplicaremos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo y así de fácil podemos decorar una piedra apaña que rescatemos de la calle me encanta como queda nuestra segunda idea será decorar un pequeño blog de notas con este bonito papel rosa con tanta vida y uno de estos más que apetecibles casquets recortaremos nuestro modelo elegido de este bonito papel para decopage y la medida de ese papel con tanta vida para hacer nuestra dulce portada como hicimos en la primera idea pondremos cola blanca rebajada con agua o si tenemos cola para decopage y colocaremos este fin y precioso papel sobre nuestra base de nuevo pasaremos el dúo plastiquito servilleta para evitar las arrugas y a este papel tan buenísimo y con tanto brillo pasaremos una lima de uñas para quitar todo el sobrante y dejar perfecta las esquinas de nuestra libretita y pasamos ya a decorarla un poco de cola colocamos nuestro casquets elegido y aseguramos pasándole de dentro hacia afuera el plástico y la servilleta y siempre queda genial añadirle unas letrillas verdad vamos a hacer un bocadillo niña que hambre entre el casquets y el bocadillo salimos redondo haremos una forma mona en cartulina de color rosa y con un stencil de letras y marcador blanco colocaremos la palabra elegida sweet que cosa más dulce esta manualidad para terminar y como todo el conjunto tiene circulitos chachis haremos unos muy peques alrededor de nuestra palabra mira que bien le queda pegaremos nuestro letrerito en la parte superior y lista también nuestra segunda idea que sencilla verdad y terminamos este trío de ideas fáciles con decopash fabricándonos un marca páginas o punto de libro lo podemos hacer con un cartoncito fino tipo caja de cereales yo lo voy a forrar con cartulina blanca y podemos pegarlo también en vez de con cola con cinta de doble cara y vamos a decorar nuestra última idea con un papel de arroz que enamora mirad qué preciosura voy a recortar el tamaño adecuado para guardar el resto de esta bonita lámina para posteriores trabajos y como hemos venido haciendo las anteriores ideas pondremos cola blanca rebajada con agua y colocaremos con mucho amor nuestro papel de arroz pasaremos el plástico y el papel que no nos queden arrugan esta maravilla de diseño y con la lima de uñas quitaremos el excedente echaremos mano de una perforadora o de un sacavocados para hacer un agujero en la parte superior por él pasaremos una bonita cinta en este caso azul a juego con esas mariposas haremos un nudo y listo protegeremos nuestro trabajo con barniz y ya podemos usarlo para acompañarnos en nuestra lectura o para hacer un bonito regalo hasta aquí estas tres ideas muy fáciles con decopage nivel principiantes no podéis perderos las clases tan buenas que nos han preparado estas grandes artesanas si te ha gustado el paso a paso regálame un dedito arriba cuéntame cuál de las tres ideas es tu favorita y ayúdame a compartirla te la agradezco un montón si es la primera vez que me visitas quédate conmigo suscríbete al canal y activa las notificaciones porque vuelvo muy pronto con más creaciones hasta el próximo vídeo chao chao